Hola amigos bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños Hoy les traigo un juguete genial para quienes les encanta jugarle bromas a los demás Y es esta serpiente de plástico que se ve genial Además les voy a enseñar como podemos hacer un maquillaje como una herida Para combinarlo con esta serpiente y hacer como que nos mordió y tenemos una herida Necesitarán maquillaje de teatro, maquillaje para teatro y también algodón Este algodón que viene en circulitos y es súper delgado También pueden usar papel para hacer como papel crepe Además voy a usar un poco de maquillaje que sea del color de mi piel Lo primero que haremos será colocar el algodón o el papel Y con el látex líquido Lo pegamos ahí, es un poco difícil hacerlo sin ayuda Lo dejamos secar un poquito, el látex y el papel le dan esta textura Lo cubrimos con base para maquillaje Creo que no era mi tono pero esto es lo que tenía hoy Así que con esto vamos a trabajar Pero recuerden que es mejor seleccionar un maquillaje que sea de su tono de piel Ahora vamos a arrancarlo un poquitito Para que parezca que es la piel que está rota Y de otro lado Así tenemos las pérdidas de los dos colmillos Y esto lo dejamos ahí colgando Ahora voy a pintar con negro Los agujeros así para darle profundidad Así, muy bien Si ustedes no tienen maquillaje de teatro Pueden usar tempera o pintura normal Ponemos un poco de rojo para que parezca que está muy inflamado Y luego le ponemos sangre de mentira Con esto le ponemos así un poquitito Si dejamos que la sangre corra Tiene un efecto genial Ya está lista nuestra herida de serpiente Me parece que se ve genial Y como les decía Si la combinamos con esta serpiente de plástico Podemos hacer creer a cualquiera que nos acaban de lastimar Lo que no me gusta de este maquillaje Como ya les había dicho Es que el tono de la base de maquillaje No combina con el tono de mi piel Era demasiado claro para mi piel Pero eso se puede arreglar, por supuesto Espero que les haya gustado Esta idea ahora que se acerca Halloween Es bueno tener muchas opciones Y muchas ideas para disfrazarnos Y jugarle bromas a la gente Espero que les haya gustado este video Escríbanme en los comentarios que les pareció Denle un me gusta Ven el resto de mis videos Y si les gustaría que hiciera más maquillaje O les presentara más ideas de disfraces para Halloween Escríbanlo en los comentarios Y me encantará hacerlo para ustedes No olviden suscribirse al canal Y hasta la próxima Adiós No olviden suscribirse al canal